Este pinche pedo ya está bien prendido Para toda la gente presente que nos acompaña Mi compa Estereo Payer Señor Payer Una chulada ¿Cómo es compadre? Bien, para que salga bien chingón Payer, ¿verdad? Estereo Payer, Dios los bendiga Y de aquí para el Real Carnal En este pedo Hay un chingo de envidias, culeros Que no saben ni qué pedo Pero ustedes Con todo, brother ¡Ista pa' salsa! Menos palabras y más música Mi carnal disco es el Jeppi Bienvenidos al espectáculo Vamos a presentarles rapidito, ingeniero Algo de la música cumbia Para toda la gente presente que nos acompaña Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Esta es Esta es La combinación perfecta Queremos gallos para bailar esta rola Porque al Jeppi Ven pinche carnal De volada Aguánteme la gente De volada carnal Para que vea la pinche calidad de la melcocha Al Jeppi no le puedes poner nada Porque se ofende Y nos abarata ¡Un viaje! Bienvenidos al espectáculo Bienvenidos al espectáculo Bienvenidos al espectáculo ¡Dale sabor! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡ unsan robooked! Reyes. Pero no se te puede decir mi amor, Jeffy, porque te emputas. El TV de Tepito. Hoy no mal. Este tema se lo di con especial a mi canal Estelio Payer. Esto es Atlixco de los Homies. Los sonidos en México. Hoy no mal. Saluda a las pinches cámaras, Lenón. Los hijos de Satán. El sonido Calirumba. Hoy no mal. Dale sabor, 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 dale sabor. La banda de la CDMX, Chimalhuacán, Tepis para las tiras del movimiento, organización Chalacán. Men, ven, hoy no mal. Suelta los cueros, suelta los cueros. Bonito. Dale sabor, 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 dale sabor. Al otro cachito, ven, hoy no. Éxtasis. Bonito. Porque este territorio es mío. Ajá. Éxtasis, 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 éxtasis. Bonito. La guachadaca. Rompe la guachadaca. Marco Reyes. Bumbia, 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 bumbia. Dale bonito, ven, hoy no. Éxtasis. Éxtasis. Camino Cali, rumbo al famoso Tomate. Para el famosísimo Bachata. El Deni Superior. Todas las estrellas del éxito. En la urbe de hierro. Ajá. Éxtasis, éxtasis. Así pasa cuando sucede. ¡Ay no mal! ¡Ay no mal! ¿Dónde estás, Jeppi? Levántame la mano, compa. Ajá. Éxtasis. Éxtasis, éxtasis, éxtasis. La música de barrio. Porque en Filadelfia se les guisa aparte. Éxtasis. Ajá. Marco Reyes. Charly Ruiz. Eddie Cruz, el famoso Gassler. La banda de Nueva York. Ajá. Piano, piano, piano. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale. ¡Ay no mal! Valle... Dios los bendiga, carnal. Dios los bendiga. Última llamada a la barra, van a cerrar eh, dejen de chastear, váyanse por las chelas, las chelas bien frías, agoniza el tema, la música es el arma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin alma, esta es la combinación perfecta. ¿Qué tal esta pinche compadre? ¡Chútatela! Quiero agradecer muy en especial a todos los compañeros de trabajo, una pinche seriedad chingona, los hermanos Amaro, los Calirumba, gracias por invitarnos, Dios los bendiga a toda la familia de mi canal Calirumba, a todos los invitados en esta ocasión, a todo el público, Dios me los bendiga, buen regreso a casa, Marcos Éxtasis Atlixco de las Flores.